El padre Eliezer Soto Ardí, la vicario parroquial de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira, afirmó estar sorprendido por el documento en el que se asegura que la torre hace parte del espacio público, ya que no recibió notificación alguna por parte de la Secretaría de Planeación. Sorprende la actitud de planeación, porque con la Alcaldía hemos tenido siempre una relación de respeto mutuo, de apreciación y máxime cuando la Secretaría de Cultura ha estado actuando de una manera muy coherente con la función de acompañar una discusión que se ha generado desde un pequeño sector de la comunidad. Todos tenemos un consenso, la torre tiene un valor simbólico, un valor de sentido de la relación de la Iglesia con la comunidad, eso no lo nega nadie, pero lamentablemente ni ha sido declarado patrimonio histórico, ni patrimonio arquitectónico, ni bien de interés cultural. Hay que estudiar la posibilidad y la necesidad de desplazarla. Cuando estamos avanzando en ese punto, cuando ya estamos avanzando en ese punto, encontrándole una solución a la problemática, por la buena voluntad de la parroquia, que accedió a detener el desmonte de la torre, entonces comienzan a aparecer otros peros. Y aquí se habla perfectamente, se habla de que la familia Reyes entregó inicialmente, creo que al municipio, pero luego el municipio entrega a la parroquia el lote que consiste en toda la manzana. El padre señala que hay argumentos contundentes que confirman el desmonte de la torre debido al riesgo que representa no solo para la parroquia, sino también para la comunidad. Esto, asegura a él, consta en un documento de la Oficina de Gestión del Riesgo quienes hicieron estudios de la misma. Aquí está el informe del Comité de Riesgos, donde se expresa, esto lo conocen ellos, esto se les entregó en ellos. Y aquí se dice, hay verdaderamente, conclusiones y recomendaciones, hay unos riesgos, dice, por ejemplo, falla, falta tonelada en la base, o salga alrededor de la torre, existe acidez, existe corrosión de una de las bases. Mira, tú puedes ver aquí, corrosión en una de las bases. Eliezer Soto lamenta que estos hechos llegaran a esta instancia, ya que afirma que estaba todo para que se manejara por medio del diálogo. Ahora será por trámites legales. Soy el párroco, miraremos y seguramente vamos a tener que, ahora sí, entrar por la vía. Lástima, se están cerrando yo mismo el espacio del diálogo, sobre todo con la alcaldía y con nosotros. Es que es la primera vez, pienso yo, en que había una coincidencia entre los sectores sensatos de la comunidad, la alcaldía y la parroquia, para avanzar en algo bueno para la comunidad. Que eso tenía una condición que la alcaldía también lo reconocía. Hay, por seguridad, hay que desplazar la torre. Salvémosla y salvemos su valor cultural. Yo les decía, ubiquémosla en un sitio donde se mantenga su sentido, con una placa que recuerde cuál es el verdadero valor de esa torre. La torre no ha sido declarada patrimonio cultural, por lo mismo la protección de la misma no ha sido establecida. Se está a la espera de lo que se pueda definir ante esta situación. Por su parte, Enlace Noticias buscará la respuesta de la Secretaría de Planeación con el fin de conocer su versión frente a esta problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!